La convención de delegados del PRI eligió por mayoría a Hilda Flores Escalera y Braulio Fernández Aguirre como candidatos a senadores por Coahuila durante un evento encabezado por Gabriel Calvillo Ceniceros, presidente de la Comisión de Procesos Internos. En este evento, Hilda Flores Escalera fustigó al gobierno panista al asegurar que el tamaño de la deuda de Coahuila es del tamaño de la obra pública y del tamaño del abandono, la indiferencia y el desprecio del presidente de la República. A la convención asistieron delegados de todo el estado, legisladores federales y estatales, alcaldes, dirigentes de organizaciones del PRI y sindicatos que vitorearon al exgobernador Humberto Moreira Valdés. No podemos dejar pasar esta oportunidad para rescatar a nuestro país de 12 años de crisis y violencia, 12 años de desempleo y pobreza. Ni un año más con las condiciones en que hoy vemos a nuestras instituciones como el IMSS, el Issste, el Infonavit. Hoy tenemos la oportunidad de oro de convertir a nuestro candidato Enrique Peña Nieto en el próximo presidente de la República. Cuando nos desunimos es cuando nos va mal. Sin duda hoy tenemos un partido unido, un PRI, Coahuila fuerte. Ellos por estar preparados para una crisis económica internacional no ven la crisis que viven las familias mexicanas para poder sostener a su familia. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Saravia.